HIGHER KID No hay desafío en el mundo que nos pare y el momento ha llegado ya Hoy en tan solo un instante cambiaremos de color nuestra realidad Conmigo reirás y conocerás un mundo mejor Y yo siempre estaré en tu corazón Ducando mares me encontraré Somos amigos con regalas que seguiré Lugares nuevos de color En nuestras sombras no hay miedo ni rencor Ducando mares me encontraré Somos amigas que me vayas de seguir Lugares, labios, cielos de color En tus trastornos no hay miedo ni reto Lugares, labios, cielos de color Lugares, labios, cielos de color Lugares, labios, cielos de color